37 litros de aceite hemos sacado en total del aceite que teníamos para filtrar bienvenidos y bienvenidas un día más al canal hoy vamos a hacer algo diferente estás viendo aquí este montón de litros de aceite que tengo aceite que he ido guardando en el almacén hay muchos litros muchos aceites diferentes aceites que me va regalando la gente que me va dando incluso que voy llevándome de algún bar algún restaurante y estos litros de aceite muchas veces acaban siendo tirados o por el inodoro o por los fregaderos y los lavabos por favor no hagas eso nunca siempre depósitalos en algún sitio donde esté habilitado para su reciclaje yo soy noe y estás en lupilu nature con estos litros de aceite salen un montón de kilos de jabón el famoso jabón de la abuela el jabón de limpieza que siempre ha estado en los cajones y en las cocinas de nuestras abuelas con el que se lavaba antiguamente y hoy todavía muchas y muchos de nosotros seguimos utilizando no es que me dedico a lavar sábanas y toallas a mano pero si tengo mi pastilla de jabón en la cocina otra en el lavabo en el lavadero y pequeñas manchas que pues no salen con la lavadora con el lavado normal sí que las froto con esta pastilla de jabón o incluso las valletas a diario de la cocina las que están ya sucias de grasa o cualquier cosa que haya caído por la cocina las lavo dos o tres o cuatro veces al día una pequeña frotadita en la tabla de lavar y esas valletas esos trapos quedan espectaculares así que vamos a dar comienzo al vídeo de hoy donde vamos a empezar filtrando estos litros de aceite hoy tenemos el día nublado a mí personalmente me encanta esto porque puedo estar al aire libre grabando y no tengo el sol de canto ya veis que unos están más oscuros que otros esos son de freidora industrial y llevan muchas 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 frituras aún así nos sirve esto hay que hacer un buen filtrado y nos va a servir para hacer jabón después este otro aceite es también aceite industrial suele ser aceite de girasol y tiene bastantes menos frituras ya lo estás viendo está mucho más claro más transparente está igual a pesar de que tiene este pozo fíjate me acerco para que lo veas tiene este pozo todo eso son los restos de alimentos que quedan en las freidoras los restos de alimentos que quedan en el fondo del aceite cuando ya ha sido muy utilizado tengo aquí abajo varias garrafas de este tamaño son garrafas de agua o de aceite que también voy guardando estas están vacías y las guardo de este tamaño el más pequeño que encuentro para que me sea fácil llevarlas y transportarlas porque las de 8 litros pesan mucho cuando están llenas de aceite voy a empezar filtrando me voy a por los utensilios un colador una tela un trapo fino para que filtre bien el aceite y recoja todos los residuos un embudo y nos ponemos manos a la obra seguramente ya me conoces y no hay vídeo en el que se me olvide traer algo se me rompa algo o pierda algo esto es una condición mía soy así soy bastante olvidadiza y pues en este caso se me ha olvidado traer el colador he tenido que rebuscar en lo más profundo del almacén y he encontrado esto este colador debe tener 100 años estoy hablando con ironía más o menos y lo he bautizado como el colador que habla te lo voy a enseñar para que lo ves es que mejor reíse el colador que hablaba no pasa nada como lo voy a poner sobre un embudo y he pensado que mejor voy a utilizar servilletas de papel para colar no tengo ganas de estar luego lavando los trapos blancos no pasa nada esto simplemente nos va a auxiliar un poco en el filtrado del aceite y ya está y aquí tenemos mucha capacidad de improvisación esta garrafa este aceite que está así ya casi casi filtrado aunque tengo un poquito de pozo por aquí este aceite ya nos sirve así por lo tanto esta garrafa no la voy ni siquiera a tocar voy a filtrar esta y esta que proceden del mismo sitio y después pasaremos a filtrar estos que nos van a dar más trabajo voy a apartarlos aquí abajo de momento para empezar a colocar las cosas filtrar este y otro cubo que tengo allí detrás que es de la misma procedencia del mismo sitio este también lo encontrado en el almacén este tipo de coladores que son de tela también nos sirven y nos hacen la misma función que esto con una servilleta una servitoalla o un paño aquí que sería sería el mismo efecto sería la misma función los coladores ya vienen así son de tela este está súper viejo no está sucio está muy muy utilizado esto es de café esto se utilizaba antiguamente para colar el café y por eso tiene ese color oscuro hacen el mismo efecto funcionan de la misma manera por lo que creo que voy a utilizar este no lo sé no sé si voy a utilizar esto con la servilleta o este no sé según vamos a ver como como se me da mejor me voy a por el cubo y vuelvo ya ves que esto lleva años no pero meses muchos muchos meses y posiblemente lleve un año o año y pico en el almacén guardado y ha ido cayendo polvo estamos en el campo y aquí todo se ensucia muchísimo voy a empezar filtrando esto lo voy a por la garrafa vacía que la tengo aquí delante y venga voy a utilizar esta que es de aceite esta es de nuestro aceite de oliva de los olivos que tenemos por aquí y la vamos a reutilizar voy a empezar por esas dos botellas si yo creo que voy a utilizar este que es así me evito la servilleta no sé si lo veis voy a acercar un poquito más la imagen la cámara es impresionante el pozo que hay ahora mismo aquí voy a tratar de no moverlo demasiado porque no quiero que se me cuele nada esto nos va a llevar un rato largo porque esto cae gota a gota así que lo voy a dejar colando este es un trabajo que se tiene que hacer con calma para esto no se puede tener prisa ya lo estás viendo lo puedes dejar colando mientras te vas a hacer otras cosas vuelves pones otro poquito de aceite aquí y vas y vuelves con prisa este tipo de cosas no se pueden hacer voy a poner el otro colador con la servilleta en otra garrafa para ir ganando tiempo voy a ver si encuentro otro embudo y vuelvo bien ya tengo aquí el otro embudo esto de vez en cuando hay que levantarlo porque si no la tela y el propio peso del aceite hace un tapón y no deja que filtre realmente cuando tengo la servilleta aquí puesta en el embudo no me hace falta esto pero lo paso por aquí lo cuelo por aquí para evitar que caiga algún trozo grande así filtramos dos veces veis esto no hubiera pasado por la servilleta de esos trozos los evitamos para eso llevo los guantes y para eso tengo la mesa protegida porque trabajar con aceite es sinónimo de ensuciarse ya lo estás viendo sobre todo si estás en una mesa que no tiene ninguna estabilidad como estoy yo ahora mismo bueno he separado el aceite que más posos tenía y lo he volcado en esta garrafa y esto ya lo voy a retirar porque de aquí poco aceite ya vamos a sacar estos son prácticamente todo posos así es que esto lo voy a apartar cuando repose del todo vamos a ver qué aceite queda por arriba y qué residuos nos quedan por abajo he conseguido otro colador de estos aunque un poquito más pequeño y voy a empezar a filtrar este este aceite más oscuro y este a pesar de que está más utilizado más rehusado parece que la densidad es más líquida eso depende de la calidad de los aceites hay aceites que son más densos otros menos ya ves fíjate este lo rápido que filtra hay que tratar de no mover demasiado la botella para que todos esos posos que están en el fondo no se agiten y como son muy muy pequeños son prácticamente micropartículas no se levanten esto es como el fondo del mar si mueves demasiado el agua la arena del fondo se levanta y se enturbia todo el agua esto es exactamente lo mismo el pozo hay que tratar de moverlo lo menos posible aunque tienes que volcar la botella evidentemente trata de no agitar este va a ir más rápido todavía tengo este aquí que de vez en cuando lo levanto por el tapón que hace el propio aceite y vamos a ir colando este que de haberlo sabido hubiera cambiado ese colador por este ya que es más grande aquel pero bueno esto es toda una aventura aquí sabemos cómo empezamos pero no sabemos cómo terminamos y de hecho se está tornando un día que yo no sé si me va a llover encima aquí no tengo techado pero bueno que sea lo que los dioses quieran bueno ya he filtrado cuatro garrafas dos de este aceite más oscuro y dos del aceite más claro para que nos entendamos así y aquí tengo voy a enseñaroslo porque lo voy apoyando en el suelo para que no se me caiga aquí tengo estos son los pozos del aceite más clarito y estos son los pozos del aceite más oscuro voy a seguir haciéndolo yo porque me estoy quedando casi sin batería aquí no tenemos luz eléctrica no puedo cargar la batería por lo tanto voy a cortar voy a continuar filtrando el aceite y cuando tenga el resultado os lo enseño bueno todo esto son las garrafas los cubos donde estaba el aceite inicial y todo esto vamos a ir a depositarlo a un contenedor de reciclaje para plásticos ya tenemos filtrado todo el aceite aquí el más claro el más limpio y allí el más oscuro en total 20 litros de aceite oscuro y 17 litros de aceite de girasol de aceite de freír más limpios mira te voy a enseñar los pozos aquí tengo creo que tirado algo es una garrafa aquí tengo los pozos del aceite oscuro y estos son los pozos del aceite claro y esto lo voy a depositar en uno de esos sitios ubicados y destinados para el aceite de reciclaje profesional yo con esto ya no puedo hacer nada yo no soy una fábrica ni una empresa de reciclaje así que esto para mí ya no me sirve también podrías devolverlo a la tierra pero no te lo aconsejo porque estos aceites ya tienen demasiado residuo están demasiado fritos y no son aceites naturales así que lo vamos a llevar al sitio donde le corresponde el cubo de reciclaje 37 litros de aceite hemos sacado en total del aceite que teníamos para filtrar ya se nos está yendo la luz se está haciendo tarde se está haciendo casi de noche y bueno para el próximo vídeo haremos el jabón de limpieza recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho ya porque es totalmente gratuito espero que te haya servido de algo este vídeo rápido e improvisado y ya lo sabes déjame tu like y tu comentario solamente me queda a despedirme así que gracias a todos ya todas y que los dioses os bendigan